Mira el tuerto corre, para abrir la puerta de nada. A ver que son bolaceros por la puerta. Ahora voy a abrir la puerta de aquí. Ahora sí, ahora sí, no, 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 ahora sí. No me la agarró, no. Ganó el Lauti. Ganó el Lauti, ganó el Lauti, ganó el Lauti, ganó otra... Ganó, 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 ganó. ¡Uy! No sé quién ganó. ¿Quién quiere ganar el Lauti? Pésimo, así. ¿El Vallo del Medio? No, ganó el Vallo de allá.